¡Suscríbete! Y se ve de noche Vi que tu cuerpo sepa que eres todo para mí Yo sé que eres tú En tus brazos, tu risa, la forma que miras Yo sé que eres tú En tus ojos se encuentran mis La clase de psicología Entienda lo que siento hoy día Quisiera saberlo Como el tiempo se pierde en tu cuerpo Y todo parece perfecto La clase de psicología Entienda lo que yo daría Hagamos de este amor Hoy un cuento Lo mejor de mi vida Sin duda eres tú ¡Suscríbete! O sea, no! Me miras y sonrías Y cuando nadie te ve Me mandas pensando Recordándolas a las horas que hicimos Ayer Una casa de casa